Bueno, sobre las 2 menos 5 hemos recibido una llamada del 112 indicándonos que había un accidente en la autovía, sentido Alicante, y rápidamente han venido tres dotaciones de la policía local, que lo primero que hemos hecho es inspeccionar si habían heridos. Afortunadamente solo ha habido un herido muy leve y lo que hemos hecho es colaborar en el control del tráfico, porque la autovía en este momento está cortada sentido Alicante, y hemos coordinado y hemos ayudado a que llegaran bomberos, ambulancias y demás, hasta que hemos comprobado que todo el mundo estaba correctamente. Ha llegado ya las dotaciones de la Guardia Civil y de la Guardia Civil de Tráfico, que se van a hacer cargo del atestado y de las diligencias posteriores. Indicar que han sido dos camiones de gran tonelaje, un camión más pequeño y dos vehículos turismos. De momento esos son los vehículos implicados, a falta de saber cuál ha sido el motivo y demás. Hay uno de los camiones que ha volcado toda la carga en lo que son los dos carriles sentido Alicante, y hasta que no esté limpio no podremos dar paso. Lo que sí que hemos hecho inmediatamente es no dejar bloqueados los vehículos de emergencia que habían venido desde Elda, como son los bomberos y alguna ambulancia, para que estuvieran en servicio y a disposición enseguida de si hubiera otra emergencia.